El actor estadounidense Sylvester Stallone revive una de las experiencias más importantes de su carrera, la filmación de la película Rocky de 1976, a través del documental 40 Years of Rocky, The Birth of a Classic, que narra el propio protagonista. El próximo 9 de junio llegará a streaming el filme de 30 minutos dirigido por Derek Wayne Johnson, que contiene imágenes e historias nunca antes vistas, además de filmaciones caseras del director de la cinta John Advilsen, ensayos y detrás de escenas del rodaje. La narración de Stallone, quien se consagró en el mundo del cine con su personaje Rocky Balboa, describe no solo el rodaje de la cinta, sino cómo conservó su guión original y su papel protagónico.